Así que vamos a... ¡Aquí, muestalo! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Huele a Huicho! ¡Chelito, qué te haces así eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Huicho lo viste acá ahora! ¡Berberita, vení cumpleaños! ¡Bueno, mira, te lo mandan, se lo reciben, se está mal! ¡No, por! Cuando el amor se va y me lleva a veces Cuando el amor termine Cuando el amor se hacía Nada de llorar, no me ha sido olvidar Al perder un amor, que se hacía bien Nada de llorar, no me ha sido olvidar Al perder un amor, que se ama y no vuelve No puedo comprender ¡Que cuida de llorar! ¡Oh! ¡A la virgen, te amé! ¡Ti amé, te amé, te amé, te amé! ¡Oh! ¡A la virgen, te amé! ¡A la virgen, te amé! ¡Así como pide Rosita! ¡También pide la mujer! ¡Broncita, por ahora! Ya viene el matrimonio Ya viene el matrimonio Una vez, una vez más grande Después pasaron dos veces, tres veces, cuatro veces Jessica y Cristian de Vitarte Jessica y Cristian Así son, pero para que no te entreguen Vamos a la vuelta Jessica y Cristian Para Yesenia, Cielo y Alfredo Rocisa, para ahora El sabor está bueno, mamá Alfredo, Pinti Maduro Tengo un amor primal Y tengo un desmenso Hoy nada no termina Nada con suerte Nada de llorar Es más y más linda Al tener buen amor Se me rompe mucho Nada de llorar Es fácil olvidar No hay tener un amor Que se me rompe No puedo comprender Te cuesta de la Por la mujer que amé Te amaba la mente Pero no hay que llorar Pero no hay que llorar 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 ¡Ajá! 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 ¡Qué bonito! ¡Mucho! Gerita Maribel, Gerita Maribel, en el final de Santa Mónica, Gerita Maribel, de parte de su hija, Borbánita. ¡Chúpese la platita, Rosita! ¡Lo ganamos, lo ganamos! Nos vamos a, confirmado, nos vamos al yate Los dos solos, ahí Que rico, bueno Chelo Oye vas a la vida porque no se nada Luisito Estamos siempre contentos, siempre contentos Alfredo no mantiene su flotadora Si, se mete el flotador Ya empezamos ya Chelito de Rigo de Upan Buena Rosita para una feliz Suple Agüita pa' ti Padre, canada y sacanista No vuelve, pero ya es eso Si no me gustan, voy a venir Porque te tengo a ti Solo a ti Si te voy a sufrir Si te voy a sufrir Porque te tengo a ti No te dejes de ti No te dejes de ti No te dejes de ti Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Solo a ti Eres su barbarita No te dejes de ti No te dejes de ti No te dejes de ti De mi muerte 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 No te dejes de ti No te dejes de ti ¡Gracias!